Y directo No, 60 minutos o 60 segundos De Nicolas Cage Pues, más o menos Era un Mustang Shelby 68 Más acá, más acá Más acá, más acá Más abajo Eleanor ¿Cómo nos habían dicho que era? Eleanor Eleanor Pero no era Eleanor Ah, no, sabe Lanoire Eleanor Exactamente, bueno, este juego Desarrollido por Tim Bondi para Rockstar Games Este, salió la semana Antepasada, salió 17 de mayo Si mal no recuerdo Para las consolas de Playstation 3 y Xbox 360 Un juego esperadísimo ¿Por qué? Porque era la entrega de Rockstar Games Para, nada más para Para que se den una idea El año pasado ya había Pegado muy, muy fuerte Con Red Dead Redemption Con Grand Theft Auto, que por ahí ya está anunciado Una entrega más en L3 Hace tres años Bueno, está Está la expectativa De esperar Que se anuncie un nuevo Saints Row Está anunciado de Ubisoft Ese sí, pero este no The Third Se me hizo muy malo el nombre Pero bueno, regresando a El Tercero El Tercero Es como Shrek El Tercero Sobres Pero bueno Eleanor Este juego Si ustedes están esperando que es Rockstar Games Es un videojuego Es un sandbox Es un videojuego de mundo libre Donde ustedes van a poder ir haciendo lo que se les pegue la gana No, este No Eleanor no es absolutamente nada Está usted bastante mal Ajá, exactamente Primer punto, algo decepcionante No malo Decepcionante por los fanáticos de Rockstar De Rockstar, exacto Yo soy fanático de Rockstar Primer punto decepcionante No es malo Eso no es malo Rockstar apuesta por un concepto diferente Finalmente Cuando empiezan las desarrolladoras Es su redención Es quieren redimirse Después de tantas cosas malas que han hecho Yo digo Yo creo que sí Después de Sigan siendo malos Por favor, les queda mejor Y este La historia Este presenta Básicamente A ver Cole Phelps O Phelps Cole Phelps A Phelps A Phelps No, Michael Phelps No, Phelps Cole Phelps como Caray, no viene el personaje aquí Pero si es Cole Es Phelps Este Eres un Este Yo he jugado a ese juego Eres un veterano de guerra Que regresa A Los Ángeles En los años cuarentas Para Ahora sí que O sea, ganarte la vida Y empiezas como patrullero ¿Cuál es el objetivo de este juego? Hay que resolver casos Empiezas a resolver casos Depende Mientras Como te vas desarrollando Durante el juego Empiezas como patrullero Después llegas a tráfico Este Llegas a Al departamento de homicidios Te vas a convirtir en un detective Hasta llegar al rango más grande A ver Dice Samos que se pronuncia Noar 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 Así pone Noar Noar Eleanor Yo estoy totalmente a juego con Samos Dice que está muy sobrevalorado Pero bueno Ahorita voy a dar mi comentario Ok Este Por ahí Donde el juego Empiezan a A descubrirte la historia Del por qué Te regresaste de la guerra O el por qué Hubo una bronca Con un compañero Que se llama Kelso Por ahí tiene un papel importante Kelso Kelso Este Entonces La cuestión es de que Tienes que ir a un lugar Y empezar a ver Analizar las pistas del caso Hay que Caminar Durante la escena del crimen El control empieza a vibrar Cuando una pista Está cerca de ti Y aparte Empieza la música Caliente 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 Así es Exactamente Caliente caliente Y empieza a sonar la música De suspenso Pero que Pero que forzosamente No puede ser una pista Ajá Puede ser una estupidez Una botella Y que pa' qué Bueno es otro de mis puntos Que digo Puede ser una colilla De cigarro Por ejemplo Y la agarra ahí Esto no es relevante Y lo deja Y lo deja Y entonces Pa' qué me hiciste ver la colilla Exacto A veces no es importante De cigarro Ah ok Y este La cuestión aquí Es de que Empiezas a buscar Pistas Durante una escena De crimen Si te alejas De más La música De suspenso Se corta O sea Ya te saliste De la escena de crimen Hay que regresar Básicamente Es como las películas De terror O sea Si yo fuera así Como que el actor Y escucho la música Algo va a pasar No mejor me voy Ah sí sí Mejor me doy la vuelta No me regreso Y ya no hay bronca El juego Tiene una Maravillosa Estética De los años 40 Muy bonita Preciosa Muy bonita Una musicalización Excelente Muy bonita Las actuaciones El doblaje de voz Finalmente las actuaciones De voz Son Excepcionales A mí me gustaron muchísimo ¿Las qué? Excepcionales La actuación Ah sí No La voz Brillante Este tiene un desarrollo Este Tecnológico Para De captura de rostro De movimientos Entonces ya está muchísimo Más fluido Se ve Cada músculo Supone que el nervio Del rostro de las personas Está capturado Para que den la expresión real ¿Por qué? Porque eso es parte importante Del juego Ahora yo tengo ahí un punto Fíjate que De pronto La expresión Al tener también Capturada la expresión Los cuerpos Se veían forzados Y me recordaba muchísimo A las primeras capturas Que se han propuesto En juegos como Golden Age Ajá Donde las caras se veían Sobrepuestas En un cuerpo Mal hecho Aquí también Se ve La cara está tan perfectamente Bien hecha Que los cuerpos se ven Como toscos y feos Los peinados Y lo jugaste en Playstation 3 Yo lo jugué en Xbox 3 Sí, yo lo jugué en Playstation 3 Es más evidente todavía Sí, sí Ese es como un punto También en contra Eh El Bueno El chiste es de que llegas Ya después reúnes Las pistas suficientes Y te vas a interrogar A una persona Es una de las partes Importantes del juego El interrogatorio De los sospechosos O de las sospechosas Donde estuvo usted El 15 de mayo Del 2000 Ano del 1948 Exacto Pero tienes entonces Tres opciones Este La opción de que está diciendo La verdad Está mintiendo O la duda Exacto Duda, verdad o mentira Aquí mi compadre Se tardó unos días En entender De que la duda Es cuando no tenías Una pista O algún Cómo sustentar Que estaba diciendo Una mentira Porque si le aprietas mentira Tienes que sustentarle Tienes que decirle el por qué Si le pones duda Pues no hay bronca Si le pones verdad Pues también Tampoco hay gran problema Esto a mí Como tal Como juego Se me hace bastante interesante Tiene Tiene Si hay que estar Muy atento A las expresiones De los personajes Mientras más avanzando En el juego Se hacen cada vez Más difíciles de leer Más porque hay Algunos personajes Que están ebrios Entonces es así De ahí güey Y aquí que le voy a poner Y puedes utilizar Puntos de intuición Duda No hay bronca Duda siempre Este Pero Vaya Eh Ya al principio Me fue bien En un caso Hacerte todas las preguntas Contrario a lo que te pasó a ti Sí No aceptó ni una No si aceptó Es que bueno Es a lo que voy Ahorita vamos a llegar Eres a punto Tengo ese logro De hecho De aceptar De aceptar Todas las preguntas De un caso El juego Ya se va desarrollando Vas entrando a varios casos El juego Ojo Importante No es para niños El juego Es total Como un buen juego De rockstar Ajá Para adultos Porque sí Presenta temas De drogadicción De pedófilos Incluso Un caso bastante Complejo Interesante Nudos Este Desnudos Y de más relajo Entonces está Por ese lado Está chido Es un excelente guion De una película O de una serie Para la televisión Sí Más para la tele Todavía me gustaría Para mí El juego Sí se me hace recomendable Está chido A mí me recordó Muchísimo Bueno Un juego Muy particular Que se llama Wearing the World Is Carmen San Diego Que vamos a hablar Un poco más Que vamos a hablar Un ratito A mí el juego Sí me gustó Pero también Tengo detallitos Todavía has dicho Que me había encantado Me gustó Me gustó bastante Por la construcción De la historia Pero Yo también tengo Sus detallitos A A A considerar El juego Ha tenido Grandes críticas Sobrevaluadas Sobrevaluadas A mi gusto Este Sobrevaluadas Por los grandes Este Ahora sí que Por los fuertes En cuanto a entretenimiento Puro hype Entonces Que onda Ahorita vamos a entrar Vamos a entrar A la parte fea De Eleanor De Eleanor De Eleanor Entonces Parte fea Empieza Parte Parte fea Bueno Ya dije lo de los gráficos Que no me pareció Del todo Bien Bueno Te faltó mencionar Una parte Que también es muy importante En el desarrollo De la trama Del juego Que tú vas a ir De un lugar a otro Y conforme vas Bueno Cuando vas a llegar De un punto Del punto A Al punto B Te pueden aparecer Misiones alternas Que es una llamada Por el radio De que hay un asalto O de que vayas a ver A un testigo Que está golpeado O que hay un loquito Golpeando con un vato A otro señor Ajá Todo ese tipo de cosas Que esas A mi si me gustaron mucho Porque son como Las historias alternas De un gran tefauro Son esas Esas cosas Que no te van a influir Bueno No deberían de influir En el desarrollo Del caso Pero que le van a dar sabor A la par De los diarios De los periódicos Ajá Que conforme vas encontrando Periódicos Vas viendo una historia O vas viendo Varias historias Que bueno Al menos yo todavía No sé para qué es Yo tampoco No lo he acabado El juego Eh Es un logro Yo creo que sí Tiene algo que ver Pero no sabemos Vas viendo una historia Que no sabemos Un gran problema Que tengo Que tuve con este juego Es Por ejemplo En estas escenas En estas Pequeñas escenas Alternativas O estas historias alternas En un caso Me impidieron O sea Iba yo rumbo A un departamento No voy a decir Ni en qué caso Para que no haya No haya spoiler Iba a llegar A un departamento Y cuando iba rumbo Al departamento Me sale una de las De las escenas Extra Y agarro la escena Extra Hago la escena Extra Y resulta que cuando Llego al departamento Me dicen que hubiese Llegado un poquito Antes Y hubiera hecho algo Y yo digo Ay o sea No se vale Entonces no Porque me estás Condicionando Me estás condicionando A no tener que hacer Esto O cómo le voy a hacer Para hacerlas Entonces ya Me dudé mucho En agarrar todas Las escenas alternas A diferencia De mi hermano De arroba Fusarec Que cada que aparece Una escena alternal Se va y las hace Yo ya no las estoy haciendo O sea Hago una Y luego termino A donde iba Para ya no tener Que complicarme Eso no me gustó Otra cosa Lo que habíamos dicho Los casos Son prácticamente imposibles De perder En los interrogatorios La única manera De perder un caso Es que tú Fracases en un tiroteo O en una persecución Se te escapen los tipos O algo así Porque el caso En el interrogatorio Vas a llegar De una u otra manera Aunque te equivoques Y lo vimos Porque en un caso Yo me equivoqué Muchísimas veces Y aún así Terminé Encontrando al Al culpable Yo no me equivoqué Ninguna vez Y salió lo mismo Y salió lo mismo O sea no pasa nada Cosa que Que a mí me decepcionó Un poco Porque aunque tengas Distintos caminos Para llegar Vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar Al mismo sitio Entonces es como Aunque seas un policía Un policía idiota Vas a resolver el caso Mira aunque lo juegues Así no Aunque sea un policía Un judicial Vas a resolverlo Pues es que sí Y el punto está En que Si lo juegas serio Vas a llegar Pero si lo juegas A botonazo Vas a llegar Y eso es lo que a mí No me pareció Prudente Una cosa que también Me molestó Es el 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 Doblaje Porque Si tú no sabes inglés Vas a batallar Los subtítulos Más que doblos Bueno sí Perdón los subtítulos Porque si no está No está doblado Vas a batallar mucho Porque le pierdes Intenciones Por ejemplo Y Pierdes Ya había mencionado Axel Que los rostros Te dicen mucho Y mientras estás leyendo El subtítulo Pierdes los rostros Pues tienes que estar viendo Y aparte te aparecen acá Que las pistas Y que Presione el botón tal Entonces como que tienes Muchos elementos en pantalla Que te puede llegar a confundir Es otra cosa que a mí Que a mí Me 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 molestó Mucho Ahora Yo sí creo que se están redimiendo O quieren redimirse La gente de Rockstar Pero que no les queda Que este es un juego Que es una bonita película Jugable O interactiva Pero que no llegó al grado De Heavy Rain Donde sí puedes tener tú Tu historia Y yo mi historia Dependiendo de las cosas Que vas eligiendo Aquí no Aquí siempre vas a llegar Y los casos van uno Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Como si fuese una película De tanto así Que ayer que estábamos En una cena Estábamos platicando Hasta qué caso llegaste Ah no Y después te falta este 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 Y era como Pues Y luego O sea Está bonita la película Está bonita la película Pero ahí muere Ajá Este Bueno y otra de las cosas Que por ahí Tengo que este En contra Que no me gustaron De Leano Es que Vas Después ya de un rato Se empieza a ser muy repetitivo En la manera de jugar Sí Por lo mismo que no tienes un mundo libre Como que Ah órale Fíjate No dije las misiones Porque a mí no me gustaron No hiciste misiones Sí sí No pero no te gustaron esas No Sí no A mí me gustaron Pero porque son un poco más libres Porque el otro es Ajá Vete pa' allá Vete pa' allá Vete pa' allá Sobres O sea vaya No Están chidas Están interesantes Pero por ejemplo Terminas una Y siempre va a salir El mismo video Dicen que los ebrios Siempre dicen la verdad Entonces para qué batallas Verdad Tan ebrio Buen punto ¿no? Pero el ebrio no te voy a decir Si yo lo maté No Son ebrios No idiotas Pues hay dos Hay muchos tipos de ebrios Y otros que ni ebrios Si hay otros que En sus cinco sentidos Venden su riñón Por un iPad Exactamente Bueno Es cierto Que podemos esperar De un ebrio Imagínate este muchacho Ebrio que no vende Sí ¿Cuál muchacho? Yo creo que no Creo que no Igual no lo vende La dona Ok La dona Bueno regresando A mí las historias Este realmente No me No me O sea Está bien Pero Se ve bonito Y una cosa Es que varias historias Terminan con el mismo cinema Y ese a mí no me gustó Como que Órale Chido Y no hay gran Otra Las historias Puedes perderlas O puedes Exactamente lo mismo No pasa nada Solo vas Obteniendo más puntos De intuición De intuición Y de emisión Entonces yo la neta Me iba directamente A resolver los casos Yo no voy a Sobres Y dejaba que mi compañero Manejara Porque siempre tienes Tu pareja El compañero Policía Pues yo no sé Cual jugo Este Era el cocodrilo Tu ex Era el cocodrilo Tu ex Si no también Eso dice que se quiere Cambiar de lugar No 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 Entonces Bueno ya regresando El juego se vuelve Muy repetitivo En cuanto a Búscate las pistas Yo que interesante Hasta las pistas Si ahí muere No hay bronca Responde preguntita Si ahí muere Dos o tres tiroteos Yo Puede que ahí muere Ahí si ahí muere Ahí si cambia un poco Pero nada más Pero hasta ahí Ahora los tiroteos No son Si ya estás acostumbrado A jugar un Gran Teptauto Los tiroteos No son difíciles Tienen mira automática O sea no marches Prácticamente es imposible Perder en ese juego Tienes que estar bien O no estar acostumbrado A jugar O pensar que Le mueves la mira a tu Pero si nada más Apuntas y disparas Va a matar Es como Red Dead Redemption Con mira automática O Grand Theft Auto Con mira automática Entonces Yo la neta Me decepcioné Más del juego Cuando empecé a platicar contigo Oye como resolviste Este caso Y que pasó Llegamos con este tipo Y pasó lo mismo Si pasa lo mismo Pues la neta Por ahí esa diferencia De historia No está tan chida Entonces si es totalmente Una película lineal Muy bien construida Pero Excelentemente bien A la final de cuentas Vaya Estamos jugando Finalmente No es juego Si no pierdes Y si puedes perder Pero está bien Sobre Es perder Este juego Y este Entonces Yo la neta Recomendación para Eleanor Chequenlo Réntenlo Ahora otra cosa Estábamos platicando Con este Alfredo De Blockbuster Que le habían dicho Que este juego Este juego Era para casuales Falso Totalmente Este juego Es para hardcore gamers Porque en el primer momento En que te topes Busca una pista Y levantas una botella Esto es irrelevante Teniendo una pared llena de sangre Y agarras una botella Exacto Si No creo que esto es irrelevante Una taza de café Y la ves No Está chida pero es irrelevante Es irrelevante Entonces Lo van a votar inmediatamente Este juego realmente Es para sentarte A jugarlo Entonces mi recomendación Es que lo chequen Renta Nada más Yo creo que Si te gustan los juegos Si te gustan las buenas historias Compra Porque este no te lo vas a meter En una renta Es larguísimo Es muy largo Si te gustan las buenas historias Clavarte una buena historia Compra Si quieres Si eres fan de Grand Theft Auto De Red Dead Redemption De Rockstar en si No lo compres Réntalo Para que lo chequen Es como tiene esa doble variante Si es recomendable Si es recomendable conocerlo Pero si es de clavados Una cosa también En Xbox 360 Son tres mendigos discos Y así como están los discos De No me toques en 360 Si tienen las dos La posibilidad de comprarlo En cualquiera de las dos plataformas Mi recomendación es Váyanse Váyanse por 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 Playstation 3 En lugar de Xbox 360 Porque En Xbox Se les van a romper Los discos Y Para que quieren Y adiós juego Y son tres Entonces Imagínate que se te rompa El segundo Ya valió Ya no puedo jugar Ni el principio Ni el final Ah bueno A mi se me ocurría Comprarlo Compro Tres camaradas Pueden comprar el mismo juego Y ese es el juego ideal Ya acabé el juego El disco Uno Ahí te va Sigo con el dos Y luego ahí te va Y sigo con el tres Podrían rolar Aún así Este es un juego Que tienen que checar De ley Yo si Por lo mismo De las facciones de cara Y el movimiento Y el cambio De ese tipo De variante Que tiene De tecnología De tecnología Que trae De una propuesta Diferente A lo que Rockstar Regularmente hace Órale va Yo creo que si Es importante Que lo chequen Si ustedes son gamers Chequenlo De ley Por ejemplo Aquí calificaciones Tienen calificaciones De 9-1 De 9 Yo creo que es demasiado Un 8 si se saca Es bueno Es bueno el juego Es bueno Pero no es La No es acá Es la No Exacto Ahora Mi pregunta También Nico Bellic Y Este Ay Es un buen nombre No 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 Mi pregunta Era sobre Phelps Nico Bellic Y este El protagonista De Red Dead Redemption Ay Se me acaba de ir Ahorita el nombre Y yo soy John Marston Son personajes Entrañables De Rockstar Phelps Llegará a ser Un personaje Entrañable De Rockstar Híjole Es que Regularmente Tiene Esa Los Los de Rockstar Tienen esa dualidad Los personajes Son antihéroes Phelps Al principio De la historia O al menos Hasta donde yo voy Es totalmente Un héroe Norteamericano Gringo Es el policía El El militar Acá Que va Y no se presta Ningún tipo de juego Porque debe de Guiarse por un código De honor Y bla 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 Igual más adelante Porque la historia Está desarrollando algo Que pasó con Kelso Igual más adelante En la historia Puede haber un cambio De ese tipo Y mantener Esa característica Que tienen los personajes Principales de Rockstar Ahorita Por lo que llevo Y por lo que es De instancia Yo creo que No A mí tampoco Por él también Es otro punto en contra Sigue siendo Los otros dos juegos Anteriores Un Así La cúspide De Rockstar Y este Fue un poco De cayendo Yo espero que Si se vuelvan a redimir Con un Grand Theft Auto V Pero bueno